Desde temprano, los fieles hicieron una larga fila para entrar de forma ordenada a la casa de la Virgen Morena para llevarle sus ramos de flores, pedirle favores o darle gracias por todo lo recibido. Un caso es el de Rocío Morales, quien hace poco menos de un año fue operado de las rodillas, pero aún así no podía caminar. Su fe en la Virgen la hizo salir adelante. Yo tuve unas cirugías en mis piernas y pues no me podía aliviar y ya gracias a Dios estoy de pie. Hace como nueve meses me hicieron una cirugía en mi rodilla y pues parece que no quería quedar bien mi rodilla, pero gracias a Dios ya hasta el bastón dejé. No correr, ¿verdad? Pero caminar ya puedo gracias a la Virgen y a nuestro Padre Dios. Otros como Rodrigo acuden año con año porque así se lo inculcaron en su familia para dar gracias a la Virgen del Tepeyac por el simple hecho de estar vivo. Yo desde chiquito, desde bebé mi mamá me traía y a mí me gusta mucho venir porque siempre he sido muy devoto, siempre he creído mucho en la Virgen de Guadalupe y me gusta mucho venir a rezarle, a pedirle por mi familia y agradecerle. Pues agradecerle porque tengo un trabajo, porque tengo mi familia, porque puedo salir a cotorrear con mis amigos, porque puedo divertirme. Simplemente la dicha de estar vivo, ¿verdad? Tanto al interior como en el exterior del santuario se observaban niños de todas las edades vestidos como San Juan Diego, así como una mujer vestida como la Virgen Morena. La visita al templo del santuario también es un buen pretexto para pasar el día con la familia y degustar una gran variedad de antojitos mexicanos, desde tamales, pozole, tostadas, hasta dulces típicos como son los tradicionales buñuelos. Las tortas, porque están muy ricas. Los buñuelos, pues con una miel. Los buñuelos, con su caldito. Están buenos, es una tradición ya. Los tamales, sí lo tradicional. Román Ortega, Meganoticias. Román Festival Román Román Román